Yo quiero centrar mucho más el debate en los problemas que tiene el ciudadano. Se están llevando a cabo políticas en este país que son altamente dañinas para el ciudadano normal y corriente. También para el ciudadano de San Pedro y para el ciudadano de Marbella. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un problema con la sanidad. Es verdad que nosotros aquí en este municipio, en esta región, no notamos tanto los recortes que se están produciendo en otras comunidades tan brutales que llegan incluso a privatizar la sanidad y a poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Pero tenemos problemas con la sanidad. Tenemos problemas sobre todo cuando hablamos de ciudadanos que tienen enfermedades raras. Hablamos cuando nos encontramos con ciudadanos con discapacidades que tienen que hacer frente a un coste importante. Nos encontramos con que han aumentado los gastos que tiene que pagar el ciudadano de su bolsillo para hacer frente a cualquier enfermedad con el copago. Es decir, nos encontramos en una situación que al final está pagando el ciudadano de a pie y perjudicando muy directamente su propia salud. Pero también nos encontramos en una situación en la que la sanidad, perdón, la educación, no nos afecta muy directamente a nosotros en esta región, es cierto, pero nos afecta. Nos afectan los recortes que se están produciendo en tanto en cuanto un profesor se pone enfermo, tiene que pasar dos semanas sin que venga otro profesor a cubrir esa baja. Y estamos hablando de la educación de nuestros niños. También tenemos un problema gordo en el mercado laboral. Las políticas que se están llevando a cabo a día de hoy en el mercado laboral, lo único que está consiguiendo es echar, expulsar, dejar el mercado laboral cada vez mucho más mermado. Y no podemos permitir desde esta plataforma que se siga manteniendo una situación en la que priman los intereses de unos pocos, de las grandes empresas, frente al interés de la colectividad, de los ciudadanos. Y, además, el trabajo no solamente genera ingresos para los ciudadanos, sino genera la dignidad para las personas. Sin dignidad difícilmente podemos hacer frente a problemas sanitarios, a problemas de educación. Pero voy a dar un paso más allá, y es el problema que tienen nuestros mayores con las pensiones. Hemos visto cómo se ha perdido poder adquisitivo en las pensiones. De hecho, hay una reducción, que pueden ver por término medio todos nuestros mayores, de 35 euros menos al mes para hacer frente al día a día. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que muchos de estos ingresos que se producen en nuestros mayores van directamente a buscar dar de comer a sus hijos, a sus nietos, o a pagar parte de la hipoteca que tienen esos hijos o esos nietos. No nos podemos olvidar que esta situación, al final, va en perjuicio del ciudadano. Pero voy a una cuestión mucho más importante. Y no quiero dejar de comentar el tema de las hipotecas y de los desahucios y del drama que eso genera. Pero voy a un tema que considero que hay que poner encima de la mesa, y es la corrupción. Yo creo que en esta mesa no hay nadie, no hay nadie que no esté en contra de la corrupción de forma tajante y sistemática. Y entendemos que se debe de pedir una legislación que sea extremadamente dura con cualquier persona que cometa cualquier acto de corrupción, con cualquiera. No podemos permitir que se nos estén engañando y no pase nada. No podemos permitir que la gente meta mano en la caja de todo y no pase nada. No podemos permitir que haya cientos de políticos, y lo digo yo que soy un político, que haya cientos de políticos corruptos que se le están investigando por cuestiones de corrupción y acaben siendo imputados, y al final ninguno de ellos acaba en la cárcel. No puede ser. Y eso genera una indignación en el ciudadano de a pie, que creo que es esta la forma adecuada de trasladar esa indignación en modo de concentración el próximo jueves. Yo no quiero seguir diciendo que quiero seguir calentándome, pero sí que es verdad que hay otra forma de hacer las cosas. Y esa otra forma de hacer las cosas la tenemos que forzar desde la ciudadanía para que aquellos que tienen capacidad de gestión y de gobierno cambien su forma de hacer las cosas. Y por tanto, emplazo a todos los ciudadanos para que el próximo jueves a las 8 de la tarde estén en la plaza de la iglesia aquí en San Pedro para poder manifestar su indignación y provocar un cambio sustancial en las políticas que se están llevando a cabo por el bien de los ciudadanos, por el bien de la educación, por el bien de la sanidad, por el bien del trabajo, por el bien de nuestros mayores, por el bien de aquellos que se han quedado sin recursos y sin vivienda, en definitiva, por el bien de todos los ciudadanos de este municipio. Muchas gracias.